La Perilla de Oro El pobre Lucho González lo tiene paralizado Estás creyendo que te quiere y eso lo tiene asustado ¡Ay, cómo es que eres! ¡Mártica! ¡Ay, cómo es que tú eres! ¡Mártica! ¡Ay, cómo es que eres! ¡Mártica! ¡Ay, cómo es que tú eres! ¡Mártica! Para Alex Bonilla Núñez y José Ricardo Poveda ¡Ja! ¡El Fernando Granano y el 10 de Hernández! ¡Vamos Juan! Oye, Carlos Gutiérrez Barranquilla ¡Mártica! ¡Mártica! Cuando yo le preguntaba Quien era su enamorada Decía que era una monona Con un lunar en la cara ¿Cómo es que eres? Martica ¿Cómo es que tú eres? Martica ¿Cómo es que eres? Martica ¿Cómo es que tú eres? Martica A él no le gustan las monas Ni las pelitos de tusa Con la beba ni una llanta Y los ojos ni le chusa ¿Cómo es que eres? Martica ¿Cómo es que tú eres? Martica ¿Cómo es que eres? Martica ¿Cómo es que tú eres? Martica Vaya mis doctores Carlos Salgado y Álvaro García Los muchachos ya llegamos, se alegran los seguidores Con gusto les regalamos, todita nuestras canciones Y como es que eres, Martica